Orquesta Olimpus Lume No vas a ver, sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Si quedas en tu casa ya no hay fiesta Y sabes que a la noche dejas que te sorprenda Orquesta Olimpus Lume te invita a que hablas de esas puertas Cuando sin pensar no te arrepientas Yo te llevaré con orquesta Cuando sin pensar no vas a enloquecer Si vienes que a la noche lo vas a ver Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Si quedas en tu casa No digas que a la noche dejas que te sorprenda Hemos todos juntos la muralla Aquí todo es distinto, tu goza y no te vayas Cuando sin pensar no serimos de enamorar No hay que llorar, no es que eres sola No termines que yo amante la rutina Y grita con nosotros por la vida Ni deach que te forgive a que teceksin Amorarte de tu mansión Aplivaci tu campana Son de ol propagate Te llevaré con orimposote de fiesta Tu vas a enlauquecer Y apuraré que el tiempo va a tener esperanza Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Y te voy a amar a conquistar a mi manera Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Vámonos del party hasta que amanezca 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 Y te voy a amar a conquistar a mi manera Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Sentirás lo que vivimos hasta el amanecer Gracias por ver el video.